Aquí está el árbitro, el señor Palinio. Una noticia que me contaron que la semana que viene, o por lo menos cuando vuelva la actividad del fútbol, van a estar a disposición para dirigir Uciga y Ceballos. Señoras y señores, es la tardecita de la República Argentina. Es la tardecita de la Bombonera. Estamos junto a Gambetta La Torre, junto a Marcelo Benedetto, junto a Diego Brancatelli, viviendo una nueva jornada del fútbol argentino, viviendo Poca y Unión de Santa Fe. Está lindo el campeonato. Con un Independiente que viene ganando sus últimos partidos y que aparece también querer acercarse con un San Lorenzo que no pierde pisada. Bien por el Patón Bausa, con un Rosario Central que sigue sumando. Y con este Boca, que luego de la llegada de Carlos Tevez, quiere el campeonato. Todos estos señores, en el torneo del fútbol argentino, me cuentan, me dicen, que se viene Unión de Santa Fe. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no, no! Señoras y señores, se vendrá Unión de Santa Fe. Aquí se vendrá el Tatengue, que tiene un muy buen entrenador, como es Leo Madelon, aquí está Unión. Y seguramente el recuerdo, todo el respeto para la familia del chico Barizzone. Realmente una noticia que nos ha conmovido, muchísimo dolor. La pérdida de un joven extraordinario, de un pibe fantástico. Realmente nunca se lo va a olvidar, aquellos que fueron sus compañeros, aquellos que son sus compañeros, aquellos que son sus amigos. Barri, nunca te olvidaremos el aplauso de la gente de Boca, y el aplauso del fútbol argentino. Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen. El Cata Díaz es su capitán, Carritos Temes es su líder, es su figura. La ilusión de Boca es ganar el campeonato, la ilusión de Boca es quedarse con el torneo. Con todos ustedes, aquí está, aquí lo tienen. En toda la República Argentina, con Carritos, sí, con Carritos Temes, aquí está Boca. ¿Cómo le va Vasco? Ahí está el Vasco Arraba Reina, ahí está Carlos Temes, ahí está Boca. Un recibimiento fabuloso, notable, estremecedor, del público de Boca. Para esta tarde en la República Argentina, para vivir un nuevo partido de nuestro campeonato. Lo veo pensativo, Gambetta, lo veo pensativo, la torre. Es un momento para hacerlo, ¿no? Pero más allá de esto, es un partido interesante, porque Boca tiene que sostener la punta, ya ganó San Lorenzo, le da un condimento extra al partido. Y porque Unión necesita una buena respuesta emocional. Ante todo lo que ha pasado, sabemos que por jugar de visitante, por ahí merma un poco su rendimiento. Y cómo puede impactar también todo lo que ha sucedido. Tal vez le da un aliciente, una motivación extra para tributarle algún triunfo o el rendimiento a un compañero que ya no está. Diego Fernando Latorre, el querido Gambetta. Así va a formar Boca Juniors, el equipo del Vasco Arraba Reina. El equipo del Vasco Arraba Reina con Orión fue en salida, que le ganó la pulseada a Marín, Tobio, Díaz, Colasso, la línea de cuatro. En el medio no está Pérez y Herbes, Meli y Gago, los tres del medio. Tevez, por supuesto. Y adelante Palacios y Caleri. Dirige a Roa Barreina, al Gustavo Roberti, el preparador físico. Que dé la mano de Carlos Tevez. Es lo que grita la gente de Boca. Te impresiona en la cancha, el grito para Carlos Tevez, lo que ha ganado Tevez con la gente. Señoras y señores, Diego Latorre. Así va Unión de Santa Fe. Nereo Fernández, Brites, Zurbrigen, el comodín de la defensa, Guerreño, Cardoso, Diego Villar, Sánchez, Matías Sánchez, Martínez y Malcorra. Sebastián les decía que le pega bien a la pelota, tiene cinco goles en el campeonato. Diego Gamba y Rianio, los once de Madelon. Mariano Lizanti, el preparador físico. Diego Madelon es el muy buen entrenador, muy buena gente que tiene Unión de Santa Fe. Realmente. Hola, Leo. Me decía recién que vino, que fueron al vestuario los jugadores de Boca, encabezados por Agustín Orión, a darle las condolencias para la familia de Barizón. Ahí está Nereo Fernández. Atajó en su equipo, ¿no, Marcelo Nereo? Y muy bien le fue en Argentinos Juniors a Nereo Fernández. Tendremos seguramente un minuto de silencio aquí en la cancha de Boca. La bandera ubicada sobre el círculo central. Los jugadores de Boca de un lado, los árbitros sobre la línea que divide los dos campos. En otro sector del círculo, los hombres de Unión de Santa Fe y el respetuoso minuto de silencio. Con todo el respeto. Una vez más, desde aquí, todo el saludo. La solidaridad, el respeto para la familia de Barizón. Los suplentes de Boca. Sara, Magallán, Monzón, Cubas, Ventancur, Carrizo, Pavón, se quedaron afuera, Cristaldo y el chico Cisnero, después te voy a hablar de él. Los suplentes de Unión de Santa Fe. Matías, Fidel Castro, Fleita, Afranchino, Deiriondo, Rivas, Soldano y Castro. Ya se nos viene, no te vayas que se nos viene. Boca y Unión. Tomar conciencia o tomar alcohol. Prestarle atención a las señales o buscar señal. Descansar antes de manejar o descansar en paz. La seguridad vial es aprender a manejar nuestros propios límites. Es un consejo de Ibeco que presenta al partido. El árbitro y sus colaboradores. El árbitro será Jorge Baliño, el árbitro asistente número uno, Julio Fernández, el dos, Sergio Sorati. Rodrigo Sabini será el árbitro suplente. Ahora sí, señoras y señores, junto a Gambete de la Torre, aquí en la Bombonera, en esta parte de la República Argentina, para todo el mundo, una nueva fecha del campeonato, con Carlitos Tevez, la figura de Boca, el námetro en cero, y empezamos a vivir con todos ustedes. Boca, y unión de Santa Fe, la entregaba hacia atrás ahora Rianio. La estaba entregando ya el jugador Martínez, sobre el sector derecho, para que le pegue a esa pelota a Brites. Pelotazo largo buscando a Rianio, que alguna vez jugó en Boca. El que estaba dominando la pelota por el sector derecho, la intentaba, era para acá Diego Villar. La sacaba ya el Cata Díaz, devolvía otra vez ahora a Brites. Intentaba para llevar al jugador Rianio. La pelota era para el hombre que estaba en Omsa, y Lucas Gamba, ahí tiro libre defensivo para Boca. El Cata Díaz ya hizo alguna seña, como que no toque el campo de juego. Estaba un poco blando, por lo menos, es lo que alcancé a advertir. Y es correcta esa advertencia que alcanzaste a notar. Es lo que decía Marcelo Benedetto cuando le preguntaba para el campo de juego. El que va saliendo con la pelota para acá es el jugador Herbes, que tiene cuatro tarjetas amarillas. La va entregando hacia atrás otra vez ahora el jugador Herbes. Aquí la tiene el Pichi Herbes. Abierta por la derecha estaba Fernando Tobio. La deja correr el cabezón Meli. Venía para, fue en salida, que salió campeón con Chile en la Copa América. El Cata Díaz. Aquí va saliendo con la pelota Fernando Gago. La quería entregar ya para el pibe Palacios, que alguna vez jugó en Unión de Santa Fe. Es más, creo que ascendió inclusive con Unión de Santa Fe, ¿no? Tobio se viene con la pelota para acá el jugador Gago. La entregaba hacia atrás ahora para el Cata Díaz. Pelotazo largo para que vaya a buscarla otra vez ahora. Carlitos, aquí se viene con la pelota Boca. Acompaña Caleri por adentro. La tiene Boca. A ver qué hace, fue en salida. La quería meter para Carlitos. El pelotazo para cruzar era del jugador García Guerrero. El balón se pierde por un costado. Ahí lateral desde el sector derecho para Boca. Tobio. Por aquí va saliendo con la pelota el Cata Díaz. Aquí la tiene el Cata. Pelotazo largo otra vez ahora de Díaz. No va a llegar sobre el sector derecho. El chileno fue en salida. Ahí lateral defensivo para Unión de Santa Fe. Digo bien, ¿no? Palacios alguna vez jugó en Unión o no jugó en Unión? Sí, lo vino a saludar a Madelon y todo, además de haber jugado en Arsenal. Pero fue muy importante en ese Unión de Santa Fe. Fue clave y jugó apenas 14 partidos con la camiseta de Unión. Y bien decía, Rianio jugó en el año 2013-2014 25 partidos, 2 goles. Orión, el detazo largo para que vaya a buscar la Caleri. Caleri, el que saltaba y ganaba para Ecuador García Guerrino. La pelota ya la tiene otra vez ahora Unión de Santa Fe. Intentaba y la dominaba para acá el Flaco Martínez. El que va subiendo para la derecha es Emanuel Brites. Aquí la tiene Brites. La quería entregar por la niña para que vaya Rianio. El que cortaba era Colazo. Pelota larga para que vaya Caleri. Surbrija termina cerrando. El varón que se pierde por un costado lateral defensivo para Unión de Santa Fe. Dígame, Marcelo Benedetto, si hay un penal para Boca, ¿quién será el encargado de patiarlo? Carlitos Tevez y con una particularidad, porque hasta ahora Boca tuvo seis penales. Los cinco que fueron convertidos fueron convertidos por distintos jugadores. El único que quiso intentar convertir un segundo penal fue Osvaldo y lo erró. Con lo cual hoy sería otro ejecutor diferente que viene sosteniendo Boca a lo largo del campeonato. Los están siguiendo en vivo por la web de Fútbol Para Todos, futbolparatodos.com.ar. Mis amigos de Amstron, ahí en Santa Fe les mando un abrazo muy grande. Pelota larga para que vaya a buscarla ahora Carlitos Tevez. Atención que se venía Palacio, se viene Boca. Carlitos, Carlitos que la busca, sigue Carlitos, Carlitos. La pegada afuera, la pegada afuera, la pegada afuera, la pegada afuera. Mel intentaba, Gago se viene. Larga la descarga para Fuenzalida. Señoras y señores, ahí saque de arco. La primera aproximación de Boca, querido Gambetta, saque de arco para Unión. Y fue de Tevez que aquí vemos que no hay una intención de Unión de meterse atrás, sino que trata de llevar todo su funcionamiento defensivo lejos de su arquero. Por eso había un espacio detrás de esos defensores. Y lo aprovecha Tevez que elige darle la pelota a Meli cuando tenía todo el arco obstruido, tapado. Ya podés bajarte la aplicación de Fútbol para Todos, FPT Oficial. Datos, estadísticas, números. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Por allá anda Matías Sánchez. Uno de los hombres que juega en la mitad del campo de juego en el equipo de Unión de Santa Fe. A su lado está también Villar. Atención que en Unión juega el muy buen jugador, el Nacho Malcorra. Es el dueño de la pelota detenida y tiene unos cuantos goles de tiro libre. Cinco. Malcorra. La pelota le va a quedar ahora para Agustín Orión. Abierto por el costado izquierdo ya está Colazo. Sobre la derecha está Meli. Por adentro está el Pichi Herbes. Se abre para jugar por la derecha. Fue en salida. Aquí la tiene José Pedro. Fue en salida. Pelotazo largo para que vaya a buscarla Palacios. A todas va Palacios. Es rapidísimo Palacios. La buscaba el Tucumano. La quería Palacios. Termina cruzando por allá y falta después del delantero de Boca. Hay tiro libre. Defensivo para Unión de Santa Fe. Se enojaba Palacios porque entendía que no había falta de él contra el hombre de Unión. Una falta existe pero también buscada. De todas maneras lo que decíamos. Unión trata de alejar a sus defensores y apretar la salida de Boca. Ya le va a pegar a esa pelota el arquero Nereo Fernández. Pelotazo largo para que vaya a buscarla. En lo más alto Malcorra. La sacaba ya de cabeza el Cata Díaz. El balón que se pierde por un costado lateral defensivo para Boca. De mano ya para Sarro está. Fue en salida. Abierto por izquierda Colazo. Meli. Era un mal rechazo de Meli. El hombre que jugó en Colón de Santa Fe y lateral otra vez para Unión. Ya de manos para Sarro está el jugador Cardoso. Tebe se ubica sobre el círculo central. Queda mano a mano por ahora con Berites. Tobio. Meli. Meli. Tobio. Había falta contra Meli. Tiro libre defensivo para Boca. Ya le va a pegar a esa pelota Herbes. Fue en salida. Aquí va saliendo con la pelota Tobio. Tobio. Otra vez ahora con el balón se viene. Fue en salida. Tobio. Herbes. Abierto por izquierda Alcata Díaz. Más abierto todavía Colazo. Herbes. El que sale con la pelota es Meli. Meli. Esperaba para allá el zurdo Malcorra. La pelota viene para Palacios. Acompaña a Caleri por adentro. Tebe por el segundo palo. Creo que lo vio a Carlitos. Sí, lo vieron a Carlitos. La dejaron para Caleri. Y... ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Sí, de Boca. Muy mal cierre de grites. Apareció Caleri. Le quedó al goleador. Y Caleri a los 6 minutos, casi 7 del primer tiempo, dice que Boca es el único puntero del campeonato. Boca 1. Unión 0. Bueno, aquí viene la jugada. Se va... Ya va mirando al receptor de adentro. Pero esta es. Apoya. Insólito. Se queja de la cancha. Del estado del campo. Un pase a Caleri. De sobrepique la agarró. Y se la puso en el pie a Caleri. Inmejorable pase para Caleri. En un cierre, pierna cambiada, como dice el manual, pero hacia adentro. Y Caleri definió con una seguridad asombrosa. Quinto gol en el campeonato. El noveno de Boca desde que arrancó el año. Y es el goleador de la temporada, Caleri, que ha jugado poco al principio porque el titular era Osvaldo. El taso largo para que vaya a buscarla Rianio. El Cata Díaz que marcaba. Herbez que no podía. Villar. Había una falta. Ahí tiro libre para Boca. En la primera aproximación, Boca encontró el primer gol del partido. Atención que se viene con la pelota para allá para buscarla a Carlos Tevez. De lujo hacia atrás ahora para el Seba Palacios. De frente lo tenía el chileno. Fue en salida. Que va a entregar hacia el medio para el Pichi Herbez. Le presiona para allá el jugador Lucas Gamba. El que sale con la pelota es el Cata. Boca uno. Unión cero. Sigue el Cata. Sigue el Cata. Lo vio a Colasso. Palacios para el segundo paro. Llega también Caleri. Sigue Colasso. El centro era de Gago. La quería Caleri. Se viene Meli. Caleri. La quería dejar hacia atrás ahora para Gago. Gago va a ser lateral ofensivo para Boca. Meli. Salía a atorarlo para allá el jugador Martínez. Colasso. Caleri. Gago. Meli. Meli. Vibre. Fue en salida. La pelota viene para Carlitos. Le pasa. Fue en salida. Fue en salida. Y el centro. Fue en salida. Y el centro. La sacaba como podía Brites. Otra vez ha llegado Boca. Intentaba para allá el jugador de Boca. Tobio. Que no puede. Se viene con la pelota Unión de Santa Fe. Presiona para allá el Pichi Herbes. El balón le va a quedar ahora para el jugador Cardoso. Pelotazo largo ya de Cardoso. Iba Tobio. Quería Rianio. De Tobio. Falta innecesaria de Tobio. Hay tiro libre defensivo para Unión de Santa Fe. Querido Gambetta. Boca 1. Unión 0. Lo valioso que es pasarle por atrás. Tevez hace la pausa justa. Le dio mucho optimismo. Mucha energía. Este gol a Boca, por supuesto. Aprovechando y capitalizando errores individuales. Defender atrás no significa hacerlo mal. Ni defender arriba significa hacerlo bien. Hay que saber. Es una cuestión de capacidad. Tobio. Malcorra. A buscar la pelota en lo alto. Iba el jugador García Guerreño. Intentaba Cardoso. Sigue Cardoso. Aquí se venía con la pelota otra vez ahora. Claudio Rianio. La buscaba Caleri. Parecía falta. Y era falta. Sí, señora. Falta. Fue contra García Guerreño. Lo cobra el árbitro. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Hay dos indicaciones muy puntuales de Arroa Barrena, el técnico de Boca. Primero para Fuenzalida. Que suba por el lateral, pero que tenga cuidado en el retroceso. Porque hay siempre alguien de unión en ese sector. Y la otra, para que el equipo mueva la pelota a lo ancho de la cancha. Y por el lado de Madelon, lo mismo, pide tranquilidad a sus jugadores. Y esto es lo que quiere, ¿no? Pelotas detenidas, acercándose al área de Boca. Sigue conmovido el chico Brites después del error que generó el primer gol. Y el único gol que tiene el partido. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. El que está llegando para el segundo palo es García Guerreño. La pelota la va a manejar el zurdo Malcorra. Acá viene el centro de Malcorra. La buscaba Rianio. ¡No! ¡Uy, uy, uy! El gol que se acaba de perder Unión no lo puede crear Rianio. Un mal cierre del Catadías. Casi lo empata Unión. Esto sigue 1-0. Otra duda, porque lo vio Unión en el radar. Aquí el centro es magnífico, como nos tiene acostumbrados. Pierde Colasso, que se desentendía de la jugada. Y Díaz, yo creo que en el fondo, dudó entre si la dejaba correr a Unión o despejaba. El que lo perdía increíblemente era Sur Brigen. Uno de los hombres que juega en el fondo de Unión. Pelota para que vaya a buscar a Caleri. Aquí va saliendo con la pelota ahora el jugador Brites. Pelotazo largo para que vaya a buscar a Gamba. Va Gamba. De cabeza la sacaba Tobio. Aquí la quiere Claudio Rianio. Se viene Rianio. Desesperado. Tres hombres de boca para marcarlo. Rianio se apoyaba muy bien ahora con Villar, que la va entregando hacia atrás ahora. Diego Villar para el jugador Brites, que ya la estaba sacando con zurda. Tobio. García Guerreño. Cardoso. Tobio. La sacaba muy bien, pero fue en salida. El que va saliendo con la pelota fue en salida. La pide larga para allá Palacios. La quiere por aquí Fernando Gago. Aquí la tiene Gago. A marcarlo para allá iba el jugador Martínez. La dejaban ahora para el jugador Meli. Señoras y señores, se viene Carlitos. ¿Qué vas a hacer Carlitos? Enganchás y le pegás. Carlitos. Carlitos. Gago. Caleri. Caleri. Tevez. Caleri. Fue en salida. Gago. Meli. Uy, qué fuerte fue. Señoras y señores. Podía seguir porque la tenía Gago. El árbitro va a monestar inmediatamente al jugador Martínez. Ahí tiro libre para Boca. El Cata Díaz está muy enojado con el árbitro. Es que estuvo al límite de la expulsión. Primero ha monestado en Unión. Mauricio Martínez, el número 5. Le cuesta ahogar a Unión. No llega a reducirle bien los espacios. Hay facilidad, diría, para que Boca pueda mover la pelota. Uno siempre llega tarde. No hay auxilio. Son grandes los espacios para atacar. Entonces Boca mueve de izquierda a derecha. Aparece entre las líneas. Tiro libre para Boca. El partido está 1 a 0. El gol lo marcó Caleri. Que si no me equivoco, ha marcado por lo menos 3 en los últimos partidos de Boca, ¿no? Entre Copa Argentina y Campeonato. Señoras y señores, tiro libre para Boca. Boca le está ganando Unión por 1 a 0. Boca a esta altura es el único puntero del campeonato con 43. San Lorenzo está con 40. River se queda con 37. Ha postergado su partido. Está Colasso para pegarle con la zurda. Está Tevez armando una jugada preparada. Está abierto por izquierda. El chico Palacios está abierto y por derecha el Cata Díaz. ¿Qué va a ser Boca en esta? ¿Qué va a ser Tevez? ¿Qué va a ser Colasso? Salieron dos de la barrera de Boca. El centro es de Colasso al segundo paro. La busca para allá Caleri. Buena preparada del Vasco Arrobarrena. ¿La vio la torre? Sí, sí. Había dos hombres en la barrera que salieron corriendo para un lado. ¿Usted la tiene? Digo, si algún día dirige. ¿La puede copiar? La voy a copiar. A usted no le gusta tanto la jugada preparada, pero está detenida. Para mí tiene demasiado... No lo tengo como entrenador todavía. No, 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 sí. En equipo hay que llenarlo de recursos. Tienen demasiado prestigio. Boca son exitosas verdaderamente. Usted mete el centro de la olla. Ya le va a pegar a esa pelota Neneo Fernández. Vos sabés que es muy bueno el promedio de gol de Caleri con la camiseta de Boca, porque en 46 partidos ha metido 16 goles. Y no es poca cosa, me parece, en cuanto a promedio de goles. Martínez, Colasso, Tevez. Atención que se viene Palacios. Gana, velocidad, gana. Gana, velocidad, gana. Upa, Palacios que se venía cayendo. El que lo marca para acá de cerca es Brintes. Sigue Palacios. La quería dejar para Carlitos. Va recuperando la pelota otra vez. Ahora Malcorra. Gamba, habilitado, el hombre de unión. Pica Rianio. Rianio. Bien, Tobio, le tiró el fuera de juego. Bien, Tobio. Se detuvo en el momento del lanzamiento de Gamba. Él entendió que iba a lanzar a Rianio y se detuvo. Fíjense, acá lo vamos a ver. En un momento acompaña, acompaña, ya lo larga. Ya lo larga. La inteligencia de jugar sin la pelota. Claro. Son movimientos defensivos que también hay que ensayar, por supuesto. No se puede acompañar porque si no uno le agranda el margen de maniobra al delantero. Hay que acompañar hasta un cierto punto. Después quiero contar cuando haya tiempo, Sebastián, algunos cambios del Vasco a Rabarrena. No solamente en la indumentaria, uno que marca algunos detalles. Muy bien. Tobio. Fue en salida. Palacios. Intentaba por allá el jugador de Unión. Sánchez. Había una falta y tiro libre corresponde a Boca. ¿Qué quiere marcar Marcelo Benedetto? Yo sé que me van a decir, pero es que tiene que ver. Pero viste que uno trata de marcar detalles en su figura. Bajado seis kilos el Vasco a Rabarrena desde que arrancó este campeonato. No, no me parece muy bien. Aquí va saliendo con la pelota Meli. Fue en salida. Debes. Gago. Abierto por izquierda está Colasso. El Cata Díaz. Colasso. El Cata Díaz. Sigue el Cata Díaz. A marcarlo para allá Barriano. Atrás está Fernando Gago. La pelota ya la tiene Gago. Abierto por derecha. Fue en salida. La cambiaban para Meli. La buscaba Meli. Este fue en salida. La pide Carlitos. Carlitos es Tevez. Este es Carlos. Sigue Tevez. La quería entregar para Palacios. Lo anticipaba García Guerrino. Pelotazo largo ya para que vaya a buscar el jugador Gamba. Larga pelota. El varón que se pierde por un costado. Algo dice Madelon. Lateral defensivo para Boca. Y sí, le dicen que se tranquilicen, que piensen, que no se apuren para jugar. Pasa que atrás están mano a mano. Boca deja a los dos centrales, a Tobio y a Díaz, contra Gamba y Rianio. Y tiene a los dos, tanto a Fuenzalida como a Colasso, desplegados en apoyo o en ataque. Reciente pasó por al lado de Palacios. Le dice aguantala la pelota cuando te la doy y vos recibí de espalda. Gago. Herbes. Sigue Herbes. Aquí se viene con la pelota Carlos Tevez. Sigue Carlos Tevez. No lo pudo tocar Sánchez. Sigue Carlos Tevez. Pelota para Palacios. La buscaba Palacios. Va a ser tiro de esquina. Sí, señor. Desde el sector derecho corresponde al equipo del Vasco. Esa es la zona que detecta Tevez, que a veces no está bien ocupada por unión. O sale un defensor o repliega un volante, pero hay un agujero atrás de Sánchez y Martínez. Tevez y Colasso para este tiro de esquina. Alcatadía ya está en el área. Alcatadía lo está marcando García Guerrino. También se mueve y se mueve Tobio. Por arriba Boca sueña con el segundo. Gana por ahora 1 a 0. ¿Quién lo va a tirar? Carlitos. Y en el centro de Tevez. La quería sacar Rianio. Completaba ahora el jugador Malcorra. Quedaba mano a mano Boca, eh. Gamba. Herbes. Lo van a aplaudir al Pichi Herbes. Orión. Meli. Que aparece sobre el sector izquierdo. Aquí la tiene Meli. La pelota viene para el Chico Palacios. A marcar Rosalía para allá el jugador Merites. Ya la tiene Alcatadías. A su lado estaba Tobio. Pelotazo largo, muy largo para que vaya Tevez. Así la para Carlitos. Tevez. El que lo marcaba de cerca era Cardoso. Lo tocó Cardoso y lo miró feo Tevez. Herbes. Tevez. Creo que lo vio a Palacios por este lugar. Gran cambio de frente de Carlitos. Ya le pasa Colazo. Palacios. Colazo. La pide Caleri. Centro para Caleri. La fue armando con paciencia Boca. Ahí saque de arco para Unión. Sobre todo utilizando el elemento del cambio de frente. Cuando un rival está inclinado hacia un lugar, hacia un sector, el cambio de frente es muy útil. Este es el gol. El cierre pone una pierna en el piso. Y después, sin estar bien afirmado, despeja directamente el viaje hacia el pie derecho de Caleri. Y Caleri, con la parte interior, que es la parte más gruesa, digamos, donde uno le puede pegar a la pelota con más convicción, allí Caleri no duda y la pone bien arriba. Meli. A buscar la pelota para allá se viene Ecuador Caleri. Boca 1, Unión 0. Meli. Fue en salida. Sigue, fue en salida. A su lado está Bagago. Palacios. Palacios. A marcarlo va García Guerreño. Termina cruzando para acá García Guerreño. El balón que se pierde por un costado lateral. Desde el sector derecho y en ataque para Boca. Muy enojado con el juez de línea. Uno de los centrales que tiene Unión de Santa Fe. En el área ya está Caleri. Fuera del área ya está Fernando Gago. ¡Vamos! La pelota la tiene Boca. La entregaban ahora para el jugador Meli. Sigue Meli. Sigue Meli. ¿Qué va a hacer Meli? La hizo muy bien para Palacios. Saque de arco para Unión. Otra vez ha llegado Boca. Está jugando bien Boca. De mitad de cancha hacia adelante. Sobre todo. Combinando. Llegando. Acá se deshace de un hombre Meli. Y en el momento justo en la chica de espacios. Dos que salen y dos que quedan acá. Sobre la derecha de la defensa marcando. Hay desmarques continuos a favor del que tiene la pelota. Y con una unión que no llega a presionar, a ahogar sobre la pelota. Todo eso mezclado da Boca muy, muy superior. Bueno, Baleño se corrió hacia un costado donde sale Boca. Porque había algunos jugadores que estaban mirando desde ese sector. Y obviamente no lo podían hacer. Por eso Baleño fue para ese lugar. Le pegaba ya la pelota Nereo Fernández. La buscaba y nos pabría para allá Gago. De cabeza Alcata días atrás para el arquero Agustín Orión. A presionar para allá va Gamba. Tubio. Palacios. Cardoso. Cardoso. Meli. Palacios. Cardoso. Va saliendo con la pelota para acá ahora Joder Sánchez. La tiene Sur Brigen. El taso largo para que vaya Rianio. En lo alto la buscaba y no podía Gamba. El balón que se pierde por un costado. El lateral ofensivo para Unión de Santa Fe. Rianio. Medía mano de Tobio. Tobio. Se viene con la pelota Sánchez. Villar. Villar. Qué pelota perdió Villar. Es gol de Boca si la hacen bien. Señoras y señores. Se viene Carlitos. Si la hacen bien tiene el segundo Boca. Carlitos. 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 Meli. Y el segundo. ¡Oh, no! Porque Sur Brigen cruza con lo justo. Una pelota increíble había perdido Villar. En campa de Boca. Y salió una contra. Que casi es letal. Y ahora la contra la tiene Unión. Boca se perdió el segundo gol del partido. Querido Gambete a la torre. Hay zonas en las que cuando uno pierde la pelota queda totalmente condicionado defensivamente. Le pasó a Villar. Y se vuelve loco, Madelon. Porque nota que hay espacios que tienen oportunidades. Pero es que la pelota la pierden muy rápido y forma infantil. Colazo. Gago llegaba al área. La pelota le va a quedar ahora para Nereo Fernández. No arriesgue la pelota. Se enojó el Vasco ahora porque quiere también que la tengan. Y además se enoja porque no terminan definiendo las situaciones favorables. Ya le va a pegar a esa pelota el arquero Nereo Fernández. El atazo largo ya de Nereo. El atazo largo para que vaya a Riario. Salió el escenema al parado. Boca. Uy, uy, uy. Fue penal. Uy, uy, uy. Qué feo. Qué feo cruce. Qué feo golpe entre Orión pide en penal. Quedó muy dolorido el arquero. Fue penal. Y Gamba. El contacto es antes. Sí, pero atención que Orión quedó realmente muy dolorido. Se encuentra con la pelota casi encima. Atención con Orión que quedó. Están pidiendo la asistencia, ¿eh? Muy dolorido quedó el arquero de Boca. Fue un golpe tremendo entre Agustín Orión y el delantero de Unión de Santa Fe. Calcula mal el Catadías. Acá vamos a ver. El juego directo de Unión. Mano a mano atrás. No hay posición adelantada cuando saca al arquero y es penal. Es penal. Ahí es clarísimo penal. Clarísimo penal. No hay ni un mínimo de duda. Mirá. Lo termina golpeando primero Orión a Gamba y después el jugador de Unión golpea con el arquero de Boca. Gamba que se quedó quieto. Se está moviendo Sara por las dudas. A todo esto creo que había marcado tiro de esquina para Unión. Era penal como decía Diego Latorre. Galloso trabajando con Sara por las dudas, el entrenador de arqueros. Está por fuerte, se va recuperando el arquero de Boca. Gamba se va a recuperar. Mientras tanto Madelora aprovechó para hablar con el número 7, Matías Sánchez. Ahora lo hace también con Claudio Oriani. Están muy enojados en el Banco de Unión porque obviamente están convencidos de que fue penal. No, es un penal. Además por la naturaleza de la falta es roja. No como último recurso. Porque la pelota ya fue derivada hacia afuera. El remate era... Porque hay que considerar último recurso, no último hombre. Sino evitar una posibilidad manifiesta de gol. Pero por eso no es roja, es penal. A ver señores, me parece que cambió la decisión. Sí señor, cambió la decisión. Atención que cambió la decisión el árbitro Balinho. En primera instancia habían marcado tiro de esquina. Yo no sé si se apoyó en su asistente. El asistente fue... A un costado señores, ya está casi a un costado del arco. Están pidiendo el cambio. Me parece que se viene el cambio. Sí, sí, pidió el cambio. Me parece que se viene el cambio. Señores y señores, roja para Orión. Sí. Y no van a poder hacer el cambio. Se ha quedado Boca en un segundo. Ahora, en primera instancia en línea... El línea no, el árbitro marcaba córner. En primera instancia. Nunca Balinho imaginó... O pensó en cobrar penal. Ahora, puede que se haya apoyado en el asistente. A ver, lo que cobra el árbitro es lo que pasó. Lo que pasó. Es penal y es punción. No lo cobró en ese instante. De todas formas, seguramente le dio tiempo para apoyarse en su asistente. La situación en la que estaba Orión en el suelo, tirado. Y el jugador de Unión de Santa Fe. No me quiero meter en tu comentario. No, no, pero es lo que vos estabas marcando. Todo lo que sea para aclarar, bienvenido. Además, no le da la roja por la calidad de la falta. Porque fue temeraria realmente. Muy parecida me aporta acá Marito Cordo. Y es cierto, la de Orión con el futbolista de Belgrano. Sí, en la tercera expulsión de Orión en este campeonato, Temperley. Acordate, en la segunda fecha, la de San Martín de San Juan. Con Carlitos Bueno y ahora este. Con Carlos Bueno. Con Carlos Bueno. Esa fractura de Carlitos Bueno. Esa fue fuera del área. En San Juan. En San Juan, sí, claro. Pero claro, aquí no hay... Es una falta muy brusca. Se rectifica bien el árbitro. Es una expulsión clara, pero no por evitar la posibilidad de gol porque la pelota se va, sino por la naturaleza de la falta. Enojadísimo el Vasco Arrobarrena, expulsado Agustín Orión. Orión y Marquich y también el profe le están hablando al cuarto árbitro y también al árbitro asistente que tiene cerca, Julio Fernández. A ver, repasamos. En la primera instancia, y esto, a ver, es simplemente contárselo. Porque el árbitro después, en ese tiempo que tiene, seguramente de apoyarse en su juez de línea, termina cobrando lo que es. Penal para unión y expulsión del arquero. En primera instancia, el árbitro miró como para cobrar córner, o de ninguna manera señaló el punto de penal como para marcar que había penal. No. Señores, tiene que entrar Sara, sacar a uno el Vasco Arrobarrena, se fue expulsado Agustín Orión y hay penal para Unión de Santa Fe. Del casi 2 a 0 de Boca, al penal ahora para Unión y a Boca quedarse con un jugador menos. El enojo del Vasco Arrobarrena con el árbitro. Expulsado Orión. Hablan Tevez y el Vasco Arrobarrena. Por juego brusco grave, sí, por juego brusco grave lo expulsa. Pero además no tiene nada que ver con el último recurso, ya lo explicamos. Además, lo va a sacar a Palacio. Inclusive, te digo, Diego, hasta el cuarto árbitro pudo haber marcado. ¿Qué es lo que pasó? En primera instancia no otorgó penal y, por supuesto, tampoco la expulsión. Algo debieron cantar por el intercomunicador. Señoras y señores, todo esto en un instante, todo esto en un ratito. Boca lo gana por 1 a 0. El gol lo marcó el pibe Caleri. Al rato esta jugada, que parecía no traer grandes consecuencias. Un mal cálculo del Catadías. Se va el chico Palacios. Aplaudido, muy aplaudido. Mirá lo que termina todo esto. Orión que derriba a Gamba. El árbitro que luego decide la expulsión del arquero de Boca. Ovacionado Sara. Y el penal. Para Unión de Santa Fe. Es el cuarto penal que tiene Unión en este campeonato. Dos los había ejecutado Triberio con un gol. Y el otro Malcorra que va ahora en esta oportunidad. Tiene monitor cerca el cuarto árbitro. Sí. Hay monitores. Acá en los palcos. Señoras y señores, le va a pegar a esa pelota un zurdo. El zurdo es Malcorra. Se levantan los hinchas de Boca. Hay penal para Unión de Santa Fe. El partido lo está ganando. Lo está ganando Boca para 1 a 0. Boca se quedó con 10 jugadores. Se fue expulsado Agustín Orión. Y ahora el arquero de Boca es Sara. Ya le va a pegar a esa pelota Malcorra. Vuelve a acomodar Malcorra. Malcorra para el penal para Unión de Santa Fe. El partido lo está ganando Boca por 1 a 0. Malcorra para darle. Ahí va Malcorra. 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 ¡Gol! 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 De Unión de Santa Fe. Ahí fue Sara. Ahí le pegó Malcorra. Y ahora, señoras y señores, Boca 1. Unión de Santa Fe 1. El gol lo marcó el zurdo Malcorra. Muy bien ejecutado. Casi no había demasiados dudas cuando Malcorra se enfrenta a la pelota. Pero elige bien el arquero Sara. Muy bien. Y sin embargo, va bien esquinada ya. Y además, firme. Bien firme al lado del palo. Es el octavo gol de Malcorra en el campeonato. El segundo de penal. ¿Quién es el cuarto árbitro, Marcelo Benedetto? Sabini. Rodrigo Sabini. El canto a Díaz. Boca se quedó con 10 jugadores. Expulsado su arquero, Agustín Orión. El partido es 1-1. Se viene Carritos. Tevez. Tevez. Colazo. Está entrando Meli para el segundo palo. Caleri que no puede. Meli. La sacaba ahora García Guerrenio. Ahí lateral ofensivo para Boca. Y a pesar de estar con uno menos, va encima del arquero Nenigo Fernández. Mirá que partido se armó. Ya para Cerro, por el costado derecho. Está bien salida. La buscaba para Jack Caleri. ¿Tiene algún amonestado Unión de Santa Fe? Sí, tiene un amonestado. Mauricio Martínez. Bueno, Tevez. Amarilla para Tevez. Le fue a protestar al árbitro. Ojo que el clima ya es diferente. Nada que reprochar para el árbitro. De mano ya para Cerro está el jugador Cardoso. Ahora con Arroa Barrena. Debe calmarse Arroa Barrena. Le queda un montón todavía este partido. Además predispone a los jugadores. Él tiene que estar sereno y calmar a los de adentro. No, los de adentro, los que están afuera. La buscaba Tobio. Están hablando para Jack Caleri con Cardoso. Hay mucha charla dentro del campo de juego. Lateral desde el sector izquierdo corresponde. Unión de Santa Fe. El partido está 1-1. Chao para Cerro está el jugador. Marcelo Cardoso. A marcar para allá iba Tobio. La pelota la tiene. Fue en salida. La buscaba Herbes. Está muy picado el partido adentro. No, no sabés. El clima que después del penal. Pero muy nerviosos todos y muchos hablando. Le va a pegar esa pelota para acá el Pichi Herbes. Tobio. Cata Díaz. Abierto por izquierda. Está Colasso. Aquí ya la tiene Colasso. A marcar lo iba el jugador Villar. La tiene el Cata Díaz. El partido está 1-1. En boca se fue expulsado Agustín Orión. La sacaba allá el jugador Brites. El Cata Díaz. Hay una falta, señores. Hay tiro libre defensivo. Mientras el Cata Díaz viene diciéndole de todo al árbitro. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. La dejaba ya Gamba. A marcar va Herbes. La pelota se pierde por un costado lateral para Boca. Ya lo hacía Gago. Tevez. Surbrigen. Otra vez lateral del sector izquierdo para Boca. De mano ya para Cerro está Colasso. Siguen hablando el cuarto árbitro con el banco de Boca. Gago. Belli. Abierto para derecha. Está Fuenzalida. Belli. Se viene con la pelota. Fuenzalida. A marcarlo para allá va el jugador Cardoso. Sigue. Fuenzalida. Gago. La quería meter para Caleri. De cabeza la sacaba Surbrigen. Presiona para allá. O el jugador de Boca. Presiona. Fuenzalida. El balón se pierde por un costado. Lateral defensivo para Unión de Santa Fe. Fuenzalida. Ya de manos para Cerro está Cardoso. De cabeza la sacaba Herbes. En lo alto ganaba para acá Gago. Tevez. La quería meter para Caleri. La busca Caleri. Caleri. Señoras y señores. Hay tiros de esquina para Boca. Obliga a Caleri. Está siempre dispuesto a correr a los espacios. A forcejear con los defensores. A desmarcarse. Hay tiros de esquina del sector derecho. Y es para Boca. Entrando está Alcatadías para el segundo palo. También llega por allá Tobio. Hay tiros de esquina. Corresponde a Boca. El centro que viene contra el área. Se dejaba caer un hombre de Boca. En el primer palo. Gago. 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 La pelota le va a quedar ahora para que salga Malcorra. Atención que se viene Malcorra. Que marcó el empate para Unión de Santa Fe. Sigue Malcorra. La pide Rianio. La querían entregar para Rianio. El que vuelve es el Cata Díaz. El Cata Díaz. En que lío se metió. Martínez. 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 Cantalo. 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 GOOOOOOOL. 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 De Unión de Santa Fe. En un ratito se lo da vuelta. Un error garrafal del Cata Díaz. El defensor que tiene Boca. Una corrida memorable, extraordinaria del flaco Martínez. Una muy buena definición. Y ahora, unión le gana a Boca aquí en la bombonera por 2 a 1. Un pase este. Este. Primero mal controlado por el Cata Díaz. Que después, al controlar mal, tiene que hacer una serie de movimientos para componerse. No advierte que viene Martínez. Cerró hacia adentro Díaz. Y Martínez, con el empuje, con el envión que llevaba, ya se enfrentó directamente con el arquero de Boca. Y definió, como vemos, capitalizando perfectamente Unión en el estado casi neurótico de Boca en el partido. Y Mauricio Martínez, surgido de las inferiores de Unión. Debuto en las redes. Primer gol en 63 partidos. 22 años para este joven. Herbes. Lo podía Cago. Señoras y señores, la tabla. ¿Cómo está la tabla? San Lorenzo, 40. Boca también, 40. Lo desacomodó, lo descolocó emocionalmente y futbolísticamente a Boca esa jugada. Fue todo en un mismo momento. Fue un conjunto de cosas. En una jugada. No fue solo una jugada. La expulsión, el gol. Quedarte con 10. Ahora una síntesis. Recién el Vasco le dijo a Tobio, juguemos como estábamos antes. Y le pidió tranquilidad. Y antes de darle vuelta, Madelon le decía a sus jugadores que aprovechen este momento de Boca. Para que se tranquilicen, que sean inteligentes para dar vuelta a la historia. Además, Unión, que estaba en ese momento más para el cachetazo que para empatarlo. Se encuentra también con todo esto, ¿no? Ahí tiro libre para Boca. 2 a 1 está ganando Unión de Santa Fe. Tevez y Colasso para el centro. Tevez al segundo palo. La buscaba para Cameli. Ahí tiro de esquina desde la izquierda para Boca. Libre Colasso. Colasso. Sigue Colasso. La pelota le va a quedar otra vez ahora para el zurdo Colasso. Lo tira con la derecha. Al centro, a la área. ¡Ah! Posición adelantada. No vale, eh. Posición adelantada. Marca en línea. Ahí tiro libre para Unión. ¿Qué suplentes tiene Boca, Marcelo? Recordemos que ya ingresó Sara. Están Magallán, Monzón, Cubas, Pentancur, Carrizo y Pavón. La bronca del Vasco Arbobarrena con el cuarto árbitro es porque entiende Arbobarrena que es el cuarto árbitro quien termina marcándole al árbitro lo que había pasado en la jugada desgraciada para Boca. Digo, la salida de Orión, la falta dentro del área contra Gamba, la expulsión del arquero y el penal para Orión de Santa Fe. La bronca es que hayan cambiado además el fallo que era donde hacía hincapié en la protesta. Ahora todo lo que cobró el árbitro es lo que pasó, ¿eh? Sí, sí. Sara, el último partido que había jugado, había sido contraindependiente por el campeonato local, me refiero. ¡Cardoso! No le tiembla el pulso al árbitro, como vemos. No se tranquilizan sobre todo los centrales que tienen que darle estabilidad a Boca porque 2-1, primer tiempo, es un resultado todavía que se puede acomodar. Pero si las fallas siguen existiendo y sobre todo esa parte del equipo, la cosa no pinta bien. Ahí tiro libre para Unión de Santa Fe. Le va a pegar esa pelota al zurdo Malcorro, también está para darle pillar. Para el segundo paro está quedando libre, zurdo origen. El centro que viene del zurdo, la buscaba Rianio, la sacaba Alcantadías. Otra vez lateral ofensivo para Unión de Santa Fe. De mano ya para Cerro, tomándose el tiempo, Ecuador Cardoso. Lateral para el equipo de Madelon sobre el sector izquierdo. En el área ya está Gamba, en el área ya está Rianio. Fuera del área está Martínez, que marcó el segundo gol de Unión. Herbes, otra vez lateral ofensivo para Unión de Santa Fe. A esta altura el campeonato tiene dos punteros, San Lorenzo y Boca. Malcorra, Herbes. Tevez. La pelota le va a quedar para Zurbrigen. Pelotazo largo para Malcorra. Ahí lateral defensivo para Boca. Recordemos que esta fecha River no la está jugando y que tiene 37 unidades. Brites. Sara. Sara. Larga para que vaya a buscarla Caleri. Zurbrigen. A buscarla para acá se venía el jugador Brites. Señoras y señores, se viene Unión, libre Rianio. La pelota viene para Rianio. Rianio. Sigue Rianio, se apoyaba Rianio. La metía Villar. La sacaba Tobio. Allá va a buscar esa pelota Gamba. Se viene Unión. Cardoso. Saque de arco para Boca. Está muy decidido Unión. Además de algunas cuestiones propias de Boca que se fue debilitando solo. Está muy decidido Unión en seguir porque intuye que Boca no está bien y que puede ser su gran tarde. Madelona había dicho que le iba a jugar de igual a igual a Boca. Y ojo con este Unión que tiene 30 puntos ya con este resultado y solo perdió 3 partidos en todo el campeonato. Fue en salida. Fue en salida. Caleri. Caleri. Fue en salida. La sacaba Sur Brigen. Ahí lateral ofensivo para Boca. Le recordamos que Boca está con 10 jugadores. Que se fue expulsado Agustín Orión. ¿Con quién se enoja el banco de Boca ahora? O un galloso le estaba diciendo al cuarto porque no entregan la pelota rápido y tenía una al lado del cuarto. Gago. 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 Fue en salida. Fue en salida. Había falta contra el chileno. Hay tiro libre para Boca. Le va a pegar a esa pelota Colaso. Tenemos 42 minutos. Se detuvo bastante el partido durante el primer tiempo. Entre la expulsión de Orión y el penal que se ejecutó. Así que tendremos bastante de adicionado en este primer tiempo. Me dicen que entre que se cobró el penal y patearlo casi 7 minutos. Así que vamos a estar atentos a cuánto se adicionan en este primer tiempo. Señoras y señores, hay tiro libre para Boca que pierde por 2 a 1. Colaso. Tevez. Centro de Carlitos. 2. Quedó arriba. El córnero saque de arco. Qué marca va Línea. El Línea marca saque de arco. Saque de arco para Unión. Le quedó arriba desprendido Díaz. Se había desenganchado de su marca. No está firme Unión. Y esto le da una esperanza a Boca. Pega en el travesoño. A ver. Parece que le pegó en la punta de los dedos al arquero. De todas maneras, Díaz recibe la pelota y no la puede bajar porque le quedó bien arriba. Meli. Ahí lateral del sector izquierdo corresponde Unión de Santa Fe. 43 minutos tenemos de este primer tiempo. El partido está ganándolo. 2 a 1 Unión. Rianio. A marcar para allá va Tobio. Ganaba Tobio. Le pegaba Malcorra. Por adentro estaba Martínez. La pelota viene para Villar. La dejó para el flaco Martínez. Está agrandado para el gol que metió. Saque de arco. Cuando se cumpla el tiempo se van a jugar 5 más. Tobio. Sara. Larga pelota para que vaya a buscar a Caleri. La querida para acá Tevez. Se la lleva Caleri. Caleri. Sigue Caleri. Había falta contra Caleri. Se viene la tarjeta amarilla para un hombre de Unión. Creo que es para Sánchez. Hay tiro libre para Boca. Matías Sánchez. El segundo molestado en el tatengue. Puede pasar cualquier cosa todavía en este partido. Los dos delanteros de Boca además son combativos. Hablo del Tevez porque ahora Tevez sube. Ya el funcionamiento de Boca ha cambiado. Ya tiene una pieza menos para circular la pelota. Ya no domina territorialmente el partido. Obviamente porque tiene 10 hombres. Y Unión está fortalecido. Hay tiro libre para Boca. Tevez y Colasso. El Cata Díaz que quiere sorprender de lejos. Creo que le va a pegar esa pelota a Carlitos. 45 minutos de este primer tiempo. Unión lo gana por 2 a 1. Va Colasso. Va Carlitos. Tevez. Barrera. Tevez. Barrera. Malcorra. A buscar la pelota para allá va Pichi Hervés. Atrás lo tiene Sara. Tocaba con su arquero Sara. Le recordamos que Boca realizó la modificación. Sara ingresó por Palacios. Luego de la expulsión de su arquero Agustín Orión. Pelotazo largo para que vaya a buscar Roccaleri. La pelota la busca para acá Meli. Sigue Meli. Tevez. Pierde Tevez. Pelotazo largo ya del jugador Pillar. Sale Sara. La va atrapando el arquero de Boca. Siguen quedando mano a mano los dos centrales contra los dos. Por eso vemos mucho juego directo de unión. Apenas intercepta algún pase. Apenas recupera la pelota. Las otras dos veces que había ingresado Sara por Orión. Cuando se fue expulsado fue contra Temperley San Martín de San Juan. Los dos en calidad de visitante. Tevez. Meli. Meli. Sigue Meli. Le persiguen a Meli. Meli. Hay falta contra Meli. La falta fue de Brites. Hay tiro libre para Boca. Y está claro que la reacción se apoya también en esto. En el carácter, en la rebeldía. Si no se puede de otra forma. Tiro libre para Boca. Le va a pegar Carritos Tevez a este tiro libre. Ya está llegando el catadilla. Ya llega también Tobio. Toda unión se defiende. Boca con 10. Unión con 11. Tevez para este tiro libre. 1, 2, 3. Hombres en la barrera de Nereo. Fernández, arquero de Unión de Santa Fe. Si hay rebote, colazo fuera del área. Si hay rebote, Gago fuera del área. En el área ya está Alcata Díaz. En el área también está Tobio. Carlitos. Colazo, 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 colazo. Creo que Tevez lo mira al árbitro y le dice corre, hermano. Tiene distracciones Unión en el fondo, eh. Vamos a ver. Juan, no marcan con sobrante. O sea, Díaz se ocupa y Tobio larga. Y este es un penal que, por suerte, no significó una infracción, una lesión grave para el jugador, eh. Por suerte. Porque fue un juego brusco grave. Y un penal indudable. Y roja también por la calidad, por la naturaleza de la falta. El zurdo malcorra. Záraba a ese lugar. Y ahí estaba el empate de Unión de Santa Fe. El segundo en error grosero del Cata Díaz. Y el gol de Martínez. Se viene para acá Tevez. Sigue Tevez. Sigue Tevez. Sigue Tevez. Falta contra Tevez. La falta fue de Sánchez que está amonestado. Le van a pedir otra tarjeta amarilla para el hombre de Unión. Es roja pide Caleri. No, acá nos queda un partido. Sí. Tremendo para Boca, para Unión y sobre todo para el árbitro. No, no es para la tarjeta amarilla. Es más. No sé si era falta, eh. La tengo que buscar. Tiro libre para Boca. Han pasado tres de los cinco que marcó el árbitro. Tevez quiere pegarle este tiro libre. También el Cata Díaz que algo le dice de lejos. Creo que tiene ganas de pegarle el Cata. Boca lo ganaba 1 a 0. Unión lo dio a vuelta y lo gana 2 a 1. Parece estar tapado el arquero Nereo Fernández. Ahí tiro libre para Boca. Creo que va el Cata. Por lo menos es lo que parece. El Cata. Saque de arco. Buen remate. Para reacomodarse en el partido el Cata Díaz que no ha tenido un primer tiempo feliz. Lo van a molestar a Nereo Fernández, el tercero en Unión de Santa Fe. Lodeiro en Boca está lesionado, Marcelo. ¿Quién se va? El señor Lodeiro. Lodeiro está con una esguince de rodillas pero ya está prácticamente a disposición. En esta semana se sumaría el plantel para trabajar con normalidad. En realidad vino el lesionado de la Copa América. Había jugado algunos minutos contra Sarmito de Junín. Quedó aparte del grupo y ahora ya se va a sumar con todo el plantel. El otro lesionado, si queremos completar, tiene que ver con Rolín, con el uruguayo. Le va a pegar a esa pelota Malcorra. Cerca del área está Rianio. Abierto por derecha está Martínez. El partido lo está ganando Unión de Santa Fe por 2 a 1. Malcorra para el centro. ¡Gamba! ¡Colaso! ¡Gamba! Aquí la tiene Sara. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera parte. Unión se lo dio vuelta y le está ganando a Boca por 2 a 1. Se fue expulsado el arquero Agustín Orión. Desencajado Balvasco a Robarrena. A buscar al árbitro. O va a separar a los jugadores. O va a sacar a sus jugadores. A ver. Sí, los va a separar. Señoras y señores, cronómetro en cero. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los segundos 45 minutos de Boca 1. Unión de Santa Fe 2. Boca con 10 jugadores. Se fue expulsado en el primer tiempo. Su arquero Agustín Orión ingresó Sara por Sebastián Palacios. El día de allá, Marcelo Benedetto me cuenta qué otros amonestados tiene Boca. Solamente Carlitos Tevez. Qué amonestados tiene Unión de Santa Fe Branca. Tiene 3. Nereo Fernández, Martínez y Sánchez. Los integrantes del Banco de Boca están haciendo trabajos de elongación. Los de Unión hacen lo propio. El que se viene con la pelota para acá es el jugador Fernando Gago. Abierto por derecha. Esta fue en salida. Lo querían tocar para Melis. Melis para que vaya. ¡Calere! ¡Tevez gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Meli, Meli, Meli, Meli! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Meli lo grita, Carlitos lo metió! ¡Boca lo empata! Todo en un ratito, todo en un segundo, todo en un instante. Se viene un segundo tiempo formidable. ¡Vamos, dale! Dice Carlitos. Señoras y señores, Boca. Boca ahora dos. Unión, dos. Lo empató el equipo del Vasco Arroa Barrena. El gol lo hizo Carlitos. También estaba Meli. Gran actor, gran actor Meli del gol. Porque le pone una pelota estupenda a Caleri, inquieto. Caleri que corta en diagonal de afuera hacia adentro. El arquero que sale a achicar bien, a tapar. Y se encuentra Tevez con la pelota. Y una definición impecable. Gran arranque de Boca en el segundo tiempo. Lo gritó toda la familia de Tevez. Los que están en el palco arriba. Y además los que están abajo, muy cerca del banco. Había hecho contra Banfield. Pero a nivel local no convertía con la camiseta de Boca. Desde el 2004 contra Vélez. Partido que Boca había ganado por 6 a 0. Son 18 los goles de Tevez en la cancha de Boca. Insisto, nos quedan 45 minutos tremendos aquí en la bombonera. Se viene con la pelota. Trapeza Unión de Santa Fe. 2 a 2 está el partido. Lo ganaba Boca. 1 a 0. Lo dio vuelta. Unión 2 a 1. Lo empató Boca. Están 2 a 2. Boca está con 10 jugadores. Qué metido está Carlitos. Y si estará metido que agarró la pelota para sacar rápido del medio para poder ganar el partido. En el arranque de este segundo tiempo. Caleri en los 6 minutos en 1 a 0. Malcorro de penal y Martínez. Los dos de unión. Carlitos Tevez en el arranque del segundo tiempo. El empate. Boca a esta altura es el único puntero que tiene el campeonato. Atención que el tiro libre corresponde a Unión de Santa Fe. Ya está llegando por el segundo palo el jugador García Guerreño. También se mete para allá el jugador Surbrigen. Se viene Unión de Santa Fe. El centro va a venir desde la derecha. Y con derecha. ¡Ah! El cabezazo por encima del travesaño. Era de Surbrigen. Señores, ahí saque de arco para Boca. Que tiene estos suplentes Marcelo Benedetto. Monzón, Magallán, Cubas, Bentancur, Carrillo, Pavón. Se viene con la pelota para allá Villar. Villar y el centro. La pelota que no salió. ¿El centro para quién? Para que la domine el flaco Martínez que la quería. El que sale para acá es Colasso. La pide Carlitos. Tevez la daba. ¿Para quién? Para Fernando Gago. Aquí la tiene Gago. Acompaña a Meli para adentro. La pelota viene para Meli. Meli ahora para Tobio. Aquí la quiere. Fue en salida. Boca va con 10. A buscar al tercero. Herbes. Tobio. Cata Díaz. Cata Díaz. Otra vez ahora con la pelota Tobio. 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 Meli. Le va a quedar esa pelota para el jugador Cardoso. Tobio. Tobio. Sigue Tobio. Ya la tiene. Fue en salida. La quería jugar con Meli. Recupera la pelota Meli. Lo aplaude a Meli. Para adentro va acompañando a Tevez. Qué libre está Colasso. Tevez lo vio. Se viene con la pelota al zurdo. Espera. Le dijo Caleri. Caleri ya llegó al área. La pide para acá Carritos a marcarlo. Va el flaco Martínez. Ya la está recibiendo para acá Gago. Gago otra vez ahora para Tevez. El que estaba cruzando era el jugador Brites. Se va Brites. El que gana es Herbes. El que pierde es Herbes. Señoras y señores. Se viene Unión para el tercero. Libre va a quedar Rianio. Libre. Sigue con la pelota a Brites. Cuánto tardó Herbes que no podía. Rianio que la buscaba. El que cruzaba volviendo de manera desesperada. Era el chileno. Fue en salida. Le dio dolorido Herbes. Señoras y señores. Hay lateral ofensivo para Orión de Santa Fe. Tenemos un partidazo aquí en la bombonera. Impredecible todo. Villar a buscar la pelota para allá. El jugador Brites es el varón que se empupa. Alcanta Díaz andaba a los agarrones. Hay tiro de esquina desde la derecha para Orión de Santa Fe. Se quedó dolido en el piso Villar. Durante la mano ahora se toma el rostro. A ver aquí. Vamos. Lo pisa. Vos sabés que acá en los bancos normalmente hay monitores en los palcos que están muy cerca de los bancos. Normalmente se puede ver la repetición a veces por el partido de hoy. Y en realidad la mayoría de los partidos se cortan. Bueno, ahora cada vez que la pelota está parada se corta la imagen de manera tal que no se puede ver. Pero ahora, no antes. Estás siguiendo el partido en vivo para web de Fútbol para Todos, futbolparatodos.com.ar. Cinco minutos y medio. Estamos en este segundo tiempo. En un partido con un final incierto de un desarrollo imperdecible con Boca 2 y Unión 2. El centro que viene al primer palo. La quería peinar para ser Rianio. La estaba sacando como podía ahora. El chileno fue en salida. Parecía falta contra Carlitos. Había falta contra Carlitos. Ahí tiro libre para Boca. Tevez empató el partido. Lo ganaba Bocro a 0 con gol de Caleri. Malcorra y Martínez los dos de Unión. Tevez el empate para Boca. Me cuentan que está en el departamento médico de Boca haciéndose estudios el arquero Agustín Orión que ha salido dolorido. Meli. A buscar la pelota para acá. Se viene el jugador Tobio. Tobio. Hacia atrás viene para Sara. A su lado está el Cata Díaz. La pelota la tiene Sara. Aquí la va recibiendo el Cata Díaz. Perdóname Sebastián. Le están haciendo una tomografía. Se viene con la pelota Carlos Tevez. La quería entregar ya para el costado izquierdo para Colasso. Ahí la tiene Colasso. Les cuento que Caleri ya llegó al área. Atrás la pide Fernando Gago. Viene para Gago. ¿Qué va a hacer Gago? Gago con Caleri. Caleri para Carlitos. Debes que no puede. El que volvía era Sánchez. El que sale es Nereo Fernández que lo va entregando ya para Cardoso. Los corre a todos por acá Meli. Pertazo largo de Cardoso. Lo espera en lo alto Tobio. Gana Tobio. Devuelve otra vez ahora esa pelota para que vaya Gamba. ¿Qué va a hacer Cata? La gente que lo aplaude al Cata Díaz que ahora la reventó. Ahí lateral ofensivo para Orión de Santa Fe. Ya para cerro está el zurdo Malcorra. Boca está marcando mano a mano atrás con defensores inseguros. Cardoso. Rianio. Fue en salida. Fue en salida. Herbes. Tevez. Ganaba Tevez. Meli. Meli. Se la lleva Meli. Libre Tevez para adentro. Meli. Sigue Meli. Falta de Meli contra Sánchez muy dolorido. Se le cayó encima al jugador a Matías Sánchez, el hombre de Unión de Santa Fe. Será tiro libre defensivo para Unión. Quedó muy dolorido Sánchez. El campo tampoco ayuda demasiado. Después el equipo también tiene otras virtudes. Me refiero a Boca. Tiene un Tevez jugando un buen partido. Un Caleri en los últimos metros encendido. También tiene un Meli en el segundo tiempo que ha arrancado muy bien. Pero está Boca inseguro y atrás en la cornisa. Miren lo que hace Meli. Primero cómo se mete allí. Recibe bien. Pie izquierdo. Con el pie izquierdo la controla y la pone a favor hacia delante. Y después con el pie derecho, con el revés, ya vio el movimiento de Caleri. Sale bien Nereo. Sale a taparle, a reducirle los metros. Y después la pelota cae mansa a Tevez. Y Tevez ya todo con el panorama bien abierto. Ahí, achicando bien al arquero. Otra vez con el borde interno. Pone un empate. Recién iniciado un segundo tiempo. Que es muy prometedor. Es el primer gol de Carritos Tevez en la bombonera. Desde que regresó otra vez a jugar al equipo de Susa Modrés. Pasaron casi 11 años para que volviera a convertir a nivel local en la bombonera. Insisto, el último había sido contra Vélez. Allá por el 2004 en septiembre. El que va saliendo con la pelota es Gago. Está fuera del campo de juego Sánchez. Ya va a ingresar el hombre de Unión de Santa Fe. Boca está con 10. Por ahora Unión también con 10. La busca para Jack Caleri. El que estaba cruzando era su origen. Los aplausos van a ser para el esfuerzo de Caleri. No ingresa más Sánchez. Que se queda afuera porque es el que va a retirar Madelon. El cambio va a ser por él. Afuera el número 7, Matías Sánchez. Ya ingresó en su lugar el número 23, Manuel de Iriondo. Se acaba de enterar Sánchez. Pensó que ingresaba nuevamente. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! A buscar la pelota para allá iba Gamba. Ya la está dominando ahora el jugador Tobio. Pelotazo largo de Tobio. A buscar reíba Caleri. El que va saliendo con la pelota Santiago Surbrigen cuando lo presionaba otra vez Caleri. Lateral ofensivo para Boca. Estamos llegando a los 10 minutos de este segundo tiempo. Al minuto de la segunda parte lo empató Carritos Tevez. ¡Hervés! ¡Hervés! De manos para Cerro está Colazo. Se venía Tevez. Por adentro va Meli. La dejan pasar ahora para Gago. Va quedando libre. El chileno fue en salida. Aquí se viene. Fue en salida. Si mete centro está Caleri. Otra vez lateral ofensivo. Desde el sector derecho para Boca. Ya para Cerro estaba. Fue en salida. Aquí la recibe Fernando Gago. Gago. La pelota le quedaba. ¿Para quién? Para Malcorra. Metía el chileno. La busca para acá el jugador Meli. Le va a quedar ahora esa pelota para que salga desde el fondo García Guerreño. La va a entregar García Guerreño para Marcelo Cardoso. Pelotazo largo ya para que vaya a buscar el jugador Malcorra. El rebote le quedaba para Iriondo que entró ahora por Sánchez. Pelotazo largo del Pichi Herbes. A buscar la pelota para allá va Nereo Fernández. Nereo Fernández. La meterá larga para que vaya a buscar esa pelota Claudio Rianio. También se arrima Lucas Gamba. Se enoja el público de Boca porque entiende que Nereo está haciendo tiempo. Demorando el juego. La busca Alcata Díaz. Ya está amonestado Nereo. Ima Martínez. Quedó dolorido Gago. Como si lo hubiese tocado la pasada. Ahí tiro libre para Boca. Rosé. Herbes. Herbes. Caleri. Sigue Caleri. Caleri. Señoras y señores. Ganó Caleri. Busca la falta. Caleri. Busca el córner. Consigue el lateral para Boca que va a hacer. Fue en salida. Se apuró. La dejó para Meli. Meli. Herbes. La limpiaba Tevez. Se viene Gago. Este es Colasso. 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 El centro para que vaya a buscarlo Caleri. Tevez. Falta de Rianio contra Tevez. Hay tiro libre para Boca. Que ha maquillado bien la inferioridad numérica. Y que tiene a un Caleri jugando a un nivel sublime. Complicando a todos los defensores. Marcándole pases a sus compañeros. Es un gran partido de Caleri. Le va a pegar esa pelota a Carlos Tevez. También está colasso abierto para la derecha. Esta fue en salida. En el área ya llega Alcanta Díaz. Como último hombre se queda el pitch. Herbes. Unión se defiende. Dos a dos está el partido. Tevez para tirarlo. Viene el centro de Carlitos. Saque de arco. La clave es el envío. Anular la salida del arquero. Con el efecto. Y que sea lo suficientemente veloz el envío también. Nereo Fernández para pegar esa pelota. A buscarla para allá va el jugador Claudio Rianio. El que sale a marcarlo es el Cata Díaz. De cabeza devolvía el pitch Herbes. La pelota va a ser para Unión de Santa Fe. Que reitero. Está con once. Poca. Está con diez por la expulsión de su arquero Agustín Orión. Que se está haciendo estudio. Lo reiteramos. Le están haciendo una tomografía. Recién el bajo dijo. Fueron tres a la misma pelota. Iriondo. Fue en salida. Erota larga para Carlitos. Tevez, 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 Tevez. Se le reclamaba a Caleri que entraba libre para el otro lado. Malcorra. Iriondo. Señoras y señores se viene Unión de Santa Fe. Aquí va Martínez. Gago que salía a marcar. Aquí la tiene Tobio. La va pinchando para fue en salida. La buscaba el chileno. Ganaba Cardoso. Se viene con la pelota Gamba. Otra vez ahora volvía. Fue en salida. Pelotazo largo de Tobio para que vaya a buscar a Tevez. Salta Tevez. Insiste Tevez. Meli. Quería jugar a Gago. La pelota la tiene por este sector el jugador Gamba. Sigue Gamba. Marca Gago. Ahí lateral ofensivo corresponde a Unión de Santa Fe. Estamos en casi 15 del segundo tiempo. Esto sigue querido la torre. Dos a dos. Partidazo también. Se la reprocha todavía a Tevez porque si la soltaba estaba Caleri solo. De manos para cerro está Fernando Gago. La pide larga Caleri. Lo va a dejar ahora para el chileno. Fue en salida. Fue en salida. Caleri. Parecía falta contra Caleri. Iriondo. Cardoso. La pelota es para Boca sobre el sector derecho. Apura. Fue en salida. Apura Boca que quiere ganarlo. Tevez. Gago. Gago. Tevez. Gago. Gago. Ya pasó. Fue en salida. Gago. Ya pasó. Fue en salida. Gago. Lo busca para Caleri. Hervé. Hervé. Meli. Lateral para Unión de Santa Fe. Que no tiene la vocación de salir hacia adelante como en el primer tiempo. Boca lo va empujando gracias a los pases de Gago, a la distribución de Tevez, al despliegue de Meli. Lo va acorralando. Esta es la de Tevez. Yo creo que él lo vio a Caleri. Pero él pensó ahí que podía gambetearlo fácilmente. El arquero que nunca se venció. Había falta contra Meli. La falta fue de Cardoso. Cardoso le dice de todo a Meli que le responde. Hay tiro libre. Corresponde a Boca. Ya se viene con la pelota a Tevez. Abierto por la izquierda hasta el jugador Colasso. Catadías. Carlos Tevez. Colasso. Sigue Colasso. La va entregando ya hacia el medio para Fernando Gago. La va limpiando para Tobio. Y aquí la pide. Fue en salida. Tobio. Pichi Herbes. Pichi Herbes. Gago. Catadías. Muy bien Boca en el manejo de la pelota en el segundo tiempo. Muy bien. Herbes. Se abre Tobio. Catadías. Colasso. Gago. Carlos Tevez. Carlos Tevez. Qué libre va a quedar. Fue en salida. Si lo ven. Pero no lo vieron. A buscar la pelota para acá. Se viene a jugar Malcorra. Rianio. El zurdo Malcorra. Tobio. Fue en salida. Tobio. Sara. Pelotazo largo de Sara. Cardoso. Tobio. A pelearla más Caleri. La sacaba Brites. Tobio. Sara. Caleri. Martínez. Chocó la cabeza. Es que parecía falta. Sí, sí, parecía falta. Lateral desde el sector derecho cuando Meli le reclama al árbitro lateral para Boca. Clara falta. Temano ya para cerro pero el sector derecho hasta el jugador fue en salida. Madelon le pide a Villar que tengan la pelota, que la recuperen. Está preocupado el técnico de Unión porque no la tiene esta técnica. Gago. Colasso. A marcar para Chava Brites. Lo buscaban a Caleri. La pelota que se pierde por un costado lateral defensivo para Unión de Santa Fe. Estos son los suplentes que tiene el Vasco Arrobarrina. Que le quedan Magallán, Monzón, Cubas, Bentancur, Carrizo, Pavón. Estos son los suplentes que tiene Leo Madelon. Castro, Fleita, Afranchino, Rivas, Soldano y Castro. El Cata Díaz salió lejos, salió mal y se gana la tarjeta amarilla. El Cata Díaz y Tevez los amonestados en Boca. Tal vez uno de los partidos más flojos del Cata Díaz en los últimos tiempos. Hizo un penal en el segundo tiempo, esta infracción alegosa ahí arriba. Además fuera de timing, descontrolado. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Como siempre se prepara junto a la pelota un zurdo y un derecho. El zurdo va a ser Malcorra. La jugaban ya para Gamba. Aquí viene Gamba. Señoras y señores, se viene Unión. Viene el remate de Cardoso. Un rebote. ¡Gol! El Brites. ¡Gol! 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 De Unión de Santa Fe, Brites. La pelota la quedó bollando, la pelota la quedó picando. Y en un ratito, Unión otra vez arriba. Ahora, Unión 3. Boca 2. Y otra vez, aprovechando Unión, los desencuentros defensivos. Ahí ya hay 3 contra 1, que es el de la barrera. Mueven corto, viene el envío. Aquí elige tocar hacia atrás. Un remate que es bloqueado, pero se quedan. Dos se quedan, no llegan a adelantarse del todo. Habilitan. Y después la resolución sencilla aquí de Brites, que enmienda aquella equivocación del primer gol de Boca. Otro jugador de las inferiores, Brites, que hace el primer gol en primera división. El tercero, los dos anteriores habían sido en la B Nacional. 72 partidos para este joven de 23 años. Charla del Vasco a Robarrena con Diego Marquichi. Esto denota que se viene una modificación en Boca. Y va Colasso, la gana va Brites. Villar, pelotazo largo para que vaya a buscar a Gamba. Rianio, aquí la tiene Rianio. Sigue Rianio. Marca Gago. La van a sacar ahora para el lateral izquierdo Cardoso. La dejaba allá Cardoso. Iriondo, la dejaba Iriondo. Aquí la tiene Unión. Este es Cardoso. El centro de Cardoso. Con la pelota se viene Villar. La cubre Colasso, señoras y señores. Ahí saque de arco para Boca. 21 tenemos el segundo tiempo. Boca, 2, Unión de Santa Fe, 3. A esa charla se sumó Mauro Navas. Están hablando los tres. Gago. El chico de Iriondo entró por Sánchez en la mitad del campo de juego. Y la última indicación de Madelon para él había sido meter el pase gol. Tenemos que ganarlo con un pase tuyo. Lateral que va a hacer Brites por el sector derecho. De cabeza devolvía Alcata Díaz. En lo alto iba Colasso. Aquí ya la tiene Pichi Herbes. Pedía mano, es mano. Ahí tiro libre para Boca. Carrizo está entre los suplentes de Boca, ¿verdad? Correcto. Gago. Meli. Fue en salida. Fue en salida. Herbes. Gago. Colasso. Centro para Caleri. Villar. Gago. De Iriondo. Se viene Soldano en unión. Tobio. Tobio. Caleri. Caleri. Señoras y señores, ahí tiro de esquina para Boca. Es conmovedor lo de Caleri. Exige, exige y exige. Tevez para este tiro de esquina. Todavía le queda mucho a esta tarde noche aquí en la bombonera. Sigue hablando el Cata Díaz con Balinio. Tevez para tirarlo. Va a venir el centro de Carlitos. Va a venir el centro de Carlitos. Viene el centro de Tevez. La buscaba Caleri. Rebostaba la pelota en Gago. Por acá está Meli. Meli. Gago. ¿Por quién preguntabas en Boca? Por Carrizo. Es el momento de Carrizo en Boca. ¿La sacrificaron volante? Ya te confirmo, Diego. Tres toques cortos. Fíjense que no hay buenas respuestas defensivas aquí. Nuevamente. Dos que quedan a mitad de camino. Tiene que venir un cruce urgente. Creo que fue de Herbes que le extirpa la pelota acá. Allí. Y después la definición simple, sencilla ya con el viento a favor. Con todo a favor. Segundo cambio. En Unión de Santa Fe se retira el número 9, Claudio Rianio. Ingresa en su lugar. Camiseta número 27, Franco Soldano, el cordobés. Que tiene 12 partidos en Unión y 2 goles. Marcelo Benedetto se debe acordar bien. Los dos goles lo hizo Argentino Juniors. Era necesario. Se retira. Se terminó el partido para el chileno. Fue en salida. Camiseta 26, segunda modificación en Boca. Allá está en la cancha el 11, Carrizo. Tobio. La peinaba Soldano. Colasó. Martínez. Brites. Martínez. Colasó. Se viene Soldano. Malcorra libre para el segundo palo. Soldano al centro. Malcorra que la buscaba. Con lo justo volvía desesperado para sacar esa pelota a Meli. El Cata Díaz. Colasó. Larga para que vaya a buscar a Caleri. La quería aguantar Caleri. Martínez. Aquí va saliendo con la pelota Unión de Santa Fe. Este es Cardoso. Balón largo. Buscándolo. Por allá a Gamba. Parecía falta contra Tobio. La pelota la tiene Meli. Meli. Caleri. Falta contra Caleri. Tiro libre para Boca. La falta fue de Surbrigen. Uno de los centrales que tiene Leo Madelon. Meli pasa a jugar de lateral volante. Sobre la derecha. Compone la línea de cuatro cuando hay que defender. Y se agrega aquí. Y cuando hay que tener la pelota, apoyar. Y Carrizo tal cual sabe jugar allí, sobre la izquierda. Win izquierda. Colasó. El Cata Díaz. Presionaba a Soldano. Pichierves. Tevez. Tevez. Lo marcaba Deiriondo. La dejaba Carlitos. La recibe para Cagago. Ya pasó Colasó por izquierda. Carrizo. Atención que va a sacar la contra Unión. Si lo esperan, Villar queda libre. Si la cambia, Villar queda libre. Se viene Gamba. Villar va a quedar libre. Gamba. Villar. Villar. Gamba. Malcorra que la buscaba. El Cata que la sacaba. Se viene Unión. Deiriondo. Otra vez con la pelota Unión de Santa Fe para aquí la tiene. Otra vez ahora Malcorra. Nuevo centro. Villar que la cabeceaba. Herbes que la sacaba. Soldano. Zara que la encuentra. Aquí la va dominando Zara. El partido ahora es un vendaval. Lateral largo para que vaya a buscarla. Por allá el jugador Caleri. La revienta ahora Brites. Todo puede pasar. Todo puede ocurrir. Un resultado. Por ahora. Que mantiene. La incertidumbre hasta el final. A buscar la pelota. Para acá se vino otra vez. Ahora Boca. ¿Con quién? Con Carlitos parecía falta. Sí, hay falta. Dijo el árbitro. Hay tiro libre para Boca. Que no se resigna. Que no se rinde. Tiro libre para Boca. Que se parte. Que está totalmente roto Boca. Y defiende con desesperación. Con urgencia. Pero tiene a Caleri y a Tevez. Y a una unión que defensivamente. Apuesta al contraataque. Y que defensivamente tiene que resolver. Los inconvenientes que le generan los poderes de Boca. Y allí. También puede pasar cualquier cosa. Le va a pegar a esa pelota Carlos Tevez. El partido lo ganaba Boca 1 a 0. Lo dio vuelta Unión de Santa Fe 2 a 1. Lo empató Boca en el arranque. El segundo tiempo 2 a 2. ¿Qué me marcás? La torre. Le va a pegar Carlitos. Creo que si tiene la información Tevez el otro día hizo un gol al palo del arquero. Tevez para este tiro libre. Tevez. 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 Colasso. Tobio. Tobio. Villar. Gamba. Villar. Herbes. Y Bacaleri. Colasso. Carrizo. Carrizo. Caleri. Caleri. Había falta antes, señores. Hay tiro libre para Boca. Es un muy buen partido de Caleri. Sí, sí, sí. Y encima ahora, si Carrizo ingresase en sintonía, también le genera a Unión ese conflicto de puedo ganar fácil por los contraataques, pero también puede estar en riesgo el resultado. Amonestado, Franco Soldano recientemente ingresado, es el cuarto en Unión de Santa Fe. Ahí tiro libre para Boca, está Colasso para tirarlo, el Cata Díaz en el área, Tobio en el área, Caleri en el área, también llega ahora, Carlos Tevez, se defiende Unión de Santa Fe, viene el centro de Colasso, Nereo. No, hubo choque contra el arquero, el choque fue del Cata Díaz. No, estaba enfocado en la pelota de Milo Biopi, Cata Díaz. Supone que ese es el radio del arquero, pero lo chocó, falta. Estamos en casi 30 minutos de este segundo tiempo. A esta altura, el campeonato de la República Argentina tiene dos punteros, Boca y San Lorenzo. Esta es la anterior, un partido alocado totalmente, Unión que puede sacar provecho de los contraataques, Boca defiende mal y con poca gente, una combinación nefasta. Pero tiene a Tevez, a Caleri, a Carrizo arriba, que le abren la llave, la esperanza, para empatarlo. Las posiciones, así están las posiciones. San Lorenzo, 40, Boca, hasta el momento también 40. River posterga su partido con 37. Y dentro de un ratito vamos a ver los próximos rivales de Boca y de Unión de Santa Fe. Es el momento de Betancur en Boca. Se vendrá el pibe Betancur. Le pegaba esa pelota a Nereo. Le ganaba el Cata Díaz a Soldano. Larga para que vaya Caleri. El incansable Caleri. Nereo. Gago. Tevez. Carrizo. 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 La buscaba Caleri. Meli. Malcorra. Cardoso. Soldano. Malcorra. La pelota se perdió por un costado cuando tomó su comba. Ahí lateral para Boca desde el sector derecho. Ya se vendrá en instantes Betancur. Herbez. Carrizo. Se terminó el partido para el otro lateral ahora. Colazo. Ahí tiro libre para Boca. El lío que le armó Boca esa jugada. Y la vida que le dio Unión de Santa Fe ese instante. Esa jugada es la del penal. Y la de expulsión de su arquero Orión. Allí se va rápido Colazo. Se terminaron los cambios para Boca. En la cancha ya está Betancur el 30. Le va a pegar esa pelota a Carlos Tevez. Tevez para este centro. Ahí viene el centro contra el área. Se quedaba en medio. La buscaba Ventancur. Lateral para Boca. Ventancur. Herbez. Herbez. El cata Díaz. Díaz. A buscar la pelota para acá se viene Meli. Quería jugar con Carrizo. Meli. Ventancur. Gamba. Villar. Una falta anterior, señores. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Se viene a Franchino en el tatengue. La molestación para Ventancur. El tercero en Boca. Tevez, el cata y ahora Ventancur. Sí. Oblar la mitad de la cancha. Esa es la búsqueda de Arroa Barrena. A riesgo de defender cada vez con menos. Porque ya prescindió de los dos laterales. Hay saque de arco para Boca. 33 minutos y medio tenemos de este segundo tiempo. Le va a pegar esa pelota Sara. Sara. Caleri. Tobio. Gago. Herbes. Cata Díaz. Falta contra Carrizo. La falta fue de Villar. Se la lleva de regalo porque va, bueno, ahora van a hacer el cambio y se va a ir Villar. Amarilla para Diego. Con la pelota se viene Boca. En cara para acá Carlitos. La dejaba para Carrizo. Tevez, 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 Tevez. Tevez le quedó atrás. Le quedó atrás a Carlitos. Recibe la pelota para acá Gago. La metió para Caleri. Caleri. Se lamenta Carlitos porque le quedó atrás cuando quería definir. Atrás cuando quería empatar el partido. Un hombre de Unión se tira dentro del área. Señoras y señores. Hay tiros de esquina para Boca. Tenemos 34 minutos y medio. El que está en el piso es Villar, que justamente es el que tiene que salir. Claro, exactamente. Sabía antes que se tenía que ir. Por eso también la infracción. Pero la jugada siguió. Ahora se va a retirar. Y van a pedir que ingrese la atención médica para ganar tiempo. La jugada. Y esto demuestra lo vulnerable que es también Unión. Movieron rápido. Aprovecharon la ausencia de Villar, que estaba amonestado. Aprovechó ese carril Tevez. Conducción. Se desprendió de la pelota. Y creo que alguien se le puso en la línea de tiro en el momento. Por eso hizo un amago más. A Franchino. En Unión de Santa Fe. Viene el centro contra el área. A sacar la pelota. Pero allá estaba el jugador Brites. Bentancur. Tevez. Meli. Viene el centro. La buscaba Caleri. El Cata Díaz. El Cata Díaz. La pelota va a ser de Nereo. Tevez le habla al árbitro. Pobreciéndole que anota el tiempo. No estaba Villar. Allí que va corriendo de atrás. Entonces Tevez aprovecha. Puede encarar. Y allí se le tira en el suelo. Pero cuando la va a acomodar y pasa de largo. La pelota no le queda bien ubicada para definir. Bentancur. Carrizo. Carrizo. Gago. Carrizo. Y Bacaleri. Tevez. Gago. Una muy buena pelota para Bentancur. Bacaleri. Meli. Rosaba en Meli. Lateral defensivo para Unión. Zonatti la había dado para Boca. Es que había rosado me parece que en Meli. Carrizo. Dubio. Cata Díaz. Cata Díaz. La perdió el Cata Díaz. A Franchino. Gago. Había falta contra Gago. Y tiro libre para Boca. Gago. Está bien. Jugó rápido y jugó mal. La quiso hacer rebotar. Se viene con la pelota para acá. El cuadro malcorra. Viene en el centro. Y va Soldano. Domina la pelota para acá Sara. Carrizo. Señoras y señores. Se viene Carrizo. La pide para acá Tevez. Ya lo vio creo Bentancur. Sí lo vio. Se viene con la pelota Carlitos. Tevez. Tevez. Falta contra Tevez. La falta fue de Cardoso. Pide en tarjeta amarilla. Va a ser amonestado. Hay tiro libre para Boca. 38 minutos. Le quedan 7 a este partido. Más el descuento. Y Boca quiere empatarlo. Amarilla para Cardoso. Es el quinto en Unión. Me parece que a instancias del árbitro suplente van a echar a alguien del banco de Boca. A Galloso. Sí. Al entrenador de arqueros. Muy emotivo el partido. Unión. Si no termina bien los contraataques. Le va a pasar esto. Se va a deshilachar. Y no se va a notar la superioridad numérica. Y lo echó al Vasco, ¿eh? Tiene capacidad, sí. Sí, lo echó también al Vasco. Que se va muy aplaudido por la gente. Hay tiro libre para Boca. Expulsado el Vasco a Robarrina en Boca. Le va a pegar a esa pelota a Tevez. Tobio está por el segundo palo. Se tiene que ir Galloso. Por eso es el tema también. Que va por detrás del arco. Tenemos 39. De este segundo tiempo. Con el centro. Hay pocos hombres defendiendo. Tevez para tirarlo. 3 a 2. Está ganando Unión de Santa Fe. Ahí va Tevez. ¡Tevez! Trigió bloquear la barrera pensando en un tiro libre de Tevez por afuera, justamente. Y aquí en la zona de definición, que Aleri cabecea mal, pero estaban... Fue una cuestión milimétrica, ¿eh? Que atrás estaba Tobio. Estaba totalmente desprotegida esa zona. Ya podés votar la figura del partido. Carrizó. Tevez. Sigue Tevez. Meli. Tobio. Herbes. Herbes. Gago. Cata Díaz. Alaria Caleri. Tevez. Sigue Carlitos. Gago. Pachi Carrizo. Carrizo. Cata Díaz. Ahí la tiene el Cata. Centro. La sacaba Surbrigén. Lateral para Boca. Entramos a jugar los últimos 5 minutos. Pero atención. Que van a dar unos cuantos de descuento. Gago. Tobio. Herbes. Ventancur. Lateral para Unión de Santa Fe. Los próximos rivales de Boca. Marcelo Benedetto. Arsenal y luego Godoy Cruz. Los próximos rivales de Unión de Santa Fe. Branca. Racing de local y visita Tigre en la siguiente. Ventancur. La van a sacar por el sector derecho para que se venga con la pelota a Tobio. Aquí la tiene Fernando Tobio. Abierto para la derecha. Está también Meli. La pide Carrizo para el otro lado. Sigue Tobio. La va dejando ahora para Meli. Aquí la tiene Meli. Y herde Meli. La ganaba Malcorra. Ahí la tiene el zurdo. Presiona Soldano. Herbes. Sara. Sara. Herbes que es un defensor más. Herbes. Tobio. Herbes. Gago. Gago. Carrizo viene abierto para izquierda. Ventancur. Tevez. Tevez. Sigue Carlitos. Tevez. Deiriondo que lo presiona. Meli. Lateral ofensivo para Boca. Meli para hacerlo. Tobio. Gago. El centro. Caleri. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca. De Caleri, de Caleri, de Caleri. De su goleador que estaba jugando un partido notable. Antes de Rabón, ahora de Palomita. Señoras y señores, Boca. Boca 3. Unión 3. Tiene mucho para reprocharse Unión, porque no lo tenía controlado. Ni siquiera lo intentó matar bien. Nada más seductor que un centro cuando hay una crisis, cuando hay desesperación. Lo más seductor que hay, un centro de Gago. Otra vez desprotegida la zona de definición. Dos contra dos, un estupendo cabezazo de Caleri. Una gran recompensa, tal vez, para la gran figura del partido. A esta altura. A esta altura, señoras y señores, de la tardecita, de la noche. A esta altura del campeonato. Boca es el único puntero del torneo con 41. San Lorenzo tiene 40. River, que debe jugar su partido, tiene 37. Caleri. Es hasta el momento, creo, la figura del partido. 17 goles para Caleri. El segundo doblete que hace a nivel local. El otro había sido con Independiente. Y tiene uno a nivel internacional contra Montevideo Wanderers. Es increíble la relación que tiene la gente con Caleri también. Fue un centro impecable de Gago. Iba Tevez. Señoras y señores, hay lateral ofensivo para Boca. 44. 3 a 3 está el partido. 3 a 3 está el encuentro. ¿Cuánto más se va a jugar? 5 minutos más. Gago. Gago. 5 más se van a jugar. Se viene con la pelota para Calcata Díaz. Boca está con 10. Unión está con 11. La tiene para allá Carrizo. Se llegó Caleri al área. Se viene con la pelota Carrizo. Parecía falta. El árbitro dijo que no. La tiene Unión de Santa Fe. Pelotas o largo para que vaya a buscar a Soldano. Ganaba ahora Gago. Aquí la tiene Martínez. El que va a cortar es el Cata Díaz. La tiene el Cata. Se viene para acá. ¿Quién la tiene? Meli, Meli, Meli. ¿Qué va a hacer Meli? Este es Carlitos. Tevez. Tevez. Marcaba de Hidiondo. La sacaba como podía ahora Martínez. Este es Tobio. Aquí la tiene Gago. Sigue Gago. Martínez. Tevez. Nereo. La pelota de Nereo. Nadie le va a poder decir a Boca que le faltó orgullo, amor propio. Este es el centro. Unión defendiendo con mucho. Pero en la zona de definición, allí se anticipa, capta Caleri, el buen envío de Gago. Reacciona antes. Un metro antes. Y allí sale atacando la pelota para poner un gran cabezazo. Un premio al mejor del partido. La perdía Boca en el medio. La va dominando para acá Tobio. La tiene Tobio. Sigue Tobio. La perdió Tobio. La recupera ahora para Kamal Corra. Todo puede pasar. Todo puede ocurrir. Aquí en la bombonera. Viene el centro del zurdo. El Cata Díaz para sacarla. La buscaba otra vez ahora Herbes. Un partido extraordinario. El que marca es de Iriando. El que la saca es el Cata Díaz. La pelota le va a quedar para Cardoso. Arriba Gago. Gago que la sacaba. Cardoso que devuelve. Parecía falta contra Gago en la interior. Se viene con la pelota. Mal Corra al centro. El segundo palo. La bajaba. Van Gamba. ¡Gol! 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 ¡De Unión de Santa Fe! ¡Sí, señor! ¡Gol del Tatengue! Y ahora otra vez lo gana. 4 a 3. Señoras y señores. Era un partido inolvidable. Para la gente de Unión de Santa Fe. Otra vez hay dos punteros. Boca y San Lorenzo. El gol lo ha marcado. Con la cabeza Gamba. Malherido. Se decidió a ir a buscar una falta que el árbitro no consideró sobre Gago aquí. Yo creo que hay una carga atrás. Para mí era falta. Después el rebote. Se decidió a ir a buscar Unión cuando se sintió afectado por el resultado. Y Boca conviviendo con errores imposibles de soportar. Imposibles de soportar. No hay forma de soportar tantos errores defensivos. Y allí dos cabezazos en el área. Y Boca que vuelve a estar abajo en el resultado cuando parecía que la ilusión se encendía. ¡Carrizo! Hubo amarilla para Gago por la protesta vehemente sobre el árbitro. ¡Bentancur! Espérame que se viene Carrizo. Cuatro a tres está el partido. ¡Bentancur! La sacaba debiendo. ¡Hermes! Pelotazos largos para que vaya a buscarlo Alcata. Saltaba Gago. Dubio. Caleri que no participa. A buscar la pelota, ¡Bentancur! Señores, ahí lateral para Unión. Pasaron dos y medio de los cinco que se van a jugar aquí en la bombonera. Cuatro a tres está ganando Unión de Santa Fe. Ya para hacerlo está Berite sobre el sector derecho. Había falta de Ventancur. Hay tiro libre para Unión de Santa Fe. Ahí está el reparto de tarjetas amarillas. Algo dice Meli mientras vuelve. Tiro libre para Unión de Santa Fe. Le quedan dos minutos a este partido. A este loco partido aquí en la bombonera. Ahora, ¿cómo le pega Malcorra a la pelota? Cata Díaz. Gago. Larga pelota para que vaya Caleri. Va a ir Caleri. Salió Nereo. Salió Nereo. La revolía al arquero. Herbes. Meli. A buscar la pelota va Sara. Sara. Malcorra. Gago. Sara. aquí la tiene Ventancur. Ventancur. Carrizo. Carrizo. Herbes. Y Bacaleri. La busca Bacaleri. La pelota le va a quedar para Gamba. Vuelve Ventancur. Ventancur. Sara. 50 segundos. Sara. Tevez. Carrizo. Carrizo. Tevez. Carrizo. Gago. Tobio. Centro de Tobio. Caleri. Nereo. Nereo se queda con la pelota. Increíble. Todo lo que ha pasado en el partido. Porque vuelve la misma tesitura, la misma postura Unión. De ir contra el arquero tal vez ya mucho más entendible porque el instinto de conservación aflora. Pero otra vez gana Caleri. Han ganado siempre los adversarios en las áreas. Señoras y señores ganó Unión de Santa Fe en una jornada inolvidable. Unión le ha ganado aquí a Boca en la Bombonera. Le ha ganado por 4 a 3 en un partido realmente loco. Victoria de Unión del equipo de Madelon. Así festejan los tatengues. Tomar conciencia o tomar alcohol. Prestarle atención a las señales o buscar señal. Descansar antes de manejar. O descansar en paz. La seguridad vial es aprender a manejar nuestros propios límites. Es un consejo de Ibeco que presentó el partido. La figura para la gente ha sido Caleri. Antes Carlitos, bueno, qué partido loco. Sí, el partido donde creo que primer gol, después tuvimos para hacer el segundo y irnos tranquilos. Pero no podemos tener los errores que tuvimos. Pensando en eso, ¿te queda algo? ¿Está bien el resultado? Por algo ese resultado no creo que cambie mucho. Boca no hizo un buen partido y eso se notó dentro de la cancha. ¿Pudiste hablar con el árbitro por el cambio de fallo? Yo creo que lo ve por la tele y se lo dicen. Porque él había cobrado saquear. Pero bueno, son decisiones que se toman. Pero creo que al árbitro le gusta que siempre le abren, ¿no? Boca no le habla y cobra todo en contra. Pero no hay que echarle la culpa al árbitro. Yo creo que, como digo, hicimos un mal partido y eso se vio dentro del campo. Gracias, Carlitos. Gracias. 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 Gracias.